En Tijuana, Baja California, hay consternación por la confirmación de la muerte de Marbella Valdés Villarreal, una joven de 20 años que fue reportada desaparecida desde el pasado 5 de febrero. El pasado 8 de febrero fue encontrada sin vida, maniatada, con huellas de estrangulamiento y su cuerpo abandonado en un camino de terracería en el fraccionamiento Barcelona Residencial. Es cierto, hoy estamos a 19, han pasado casi poquito más de 10 días del hallazgo de Marbella Valdés Villarreal, pero este escenario de recuperación de casos que están aconteciendo en el país ha vuelto a poner en Tijuana otra vez el tema en la mesa por lo siguiente. Fíjense que el fiscal general de ese estado, Guillermo Ruiz Hernández, al hablar sobre este caso de feminicidio, primero reveló el dato tremendo de lo que está pasando allá en Tijuana, porque solamente en el año 2019, el año pasado, se registraron 16 casos de feminicidios. Bueno, en lo que va de este 2020, o sea, vamos mes y medio, poco más de mes y medio, ya van cuatro casos de feminicidios en Tijuana, en Baja California. Esto nos da una proporción, ¿no? Si las cosas siguen como van, van a terminar al doble de casos de feminicidios en Tijuana de lo que se registraron en 2019, pero no nos podemos quedar en la estadística. Vayamos ahora a otra parte brutal. Fíjese, Guillermo Ruiz Hernández, fiscal general del estado en Baja California, dijo que de los casos que se tienen en investigación, va muy avanzada la fiscalía, pero que tienen problemas en la fiscalía para obtener órdenes de aprehensión. ¿Por qué? Porque no hay jueces. El Poder Judicial de Baja California está paralizado, dice el fiscal de justicia de Baja California. En el caso de Marbella, la forma en la que fue asesinada obligó a catalogar el asunto como feminicidio y hay, bajo investigación, tres sospechosos de este asunto. Entonces, este caso de Tijuana, el caso de Marbella, insisto, no puede quedar otra vez en la estadística, sino nos lleva a reflexionar. Si juntamos el caso de Fátima, de todos los errores que cometió la escuela, el DIF de la Ciudad de México, la policía de la Ciudad de México, el DIF nacional, la cadena, la famosa cadena de errores de la que dicen se está investigando, pero no se ha dicho al momento nada. En el caso de Marbella, en Tijuana, fíjense, la fiscalía dice, suponiendo que ya hicieron su trabajo, ya tenemos gente en investigación, pero no los podemos detener porque necesitamos una orden y no hay jueces. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender eso? Y eso nos da un panorama de cómo está el asunto abandonado, podrido, roto, disfuncional, en todo el país. Hay estados de verdad en una condición de abandono. Aquí hemos comentado, comenté en algún momento, en el caso de los médicos, en los hospitales públicos, en el IMSS, en el Issste, que tienen que andar correteando el papel calca para hacer una receta. Parecería un absurdo a estas alturas, en el siglo XXI, con toda la tecnología, que todavía hubiera máquinas de escribir y que se tuviera que usar papel carbón o papel calca. Bueno, en algunas fiscalías, en algunas fiscalías, tienen que andar rescatando las cintas que se le ponía a las máquinas de escribir porque ya están todas perforadas. De verdad, no estoy diciendo, no estoy faltando a la verdad. De ese tamaño es el problema. Hay fiscalías que tienen llenos los refrigeradores en las morgues porque ya no tienen capacidad. Hay ministerios públicos que hacen hasta 17 levantamientos de cuerpos en el día. ¿Quién puede con eso? Y casi sistemáticamente la historia es la misma. Si le preguntan al fiscal por qué va a decir es que no tenemos recursos. Y si entonces se le pregunta ¿y quién te tiene que dar recursos? Pues el Congreso. Y si uno le pregunta al Congreso oye, ¿por qué no tiene recursos la Fiscalía? Pues porque no alcanza. ¿Por qué? Ah, porque hubo un recorte en la Federación. Y si uno pregunta en la Federación haz que hubo un recorte efectivamente porque se estaban robando el dinero a los gobernadores y ahora se los damos directos. ¿A quién? En un programa que tenemos. ¿Cuál? Y eso es lo que no se sabe. Por eso hay tanto reclamo. ¿Sí? Eso es lo que se está reclamando. Ahorita, lo van a ver, en los próximos días lo que viene es una discusión de que tanto en el sobre todo en el Congreso Federal hay que modificar las leyes. Ayer se aumentaron las penas. No es aumentando las penas, señores diputados, señores senadores. Cada vez que hay un problema este resuelven, intentan resolver o intentan hacer sentir que están resolviendo el problema aumentando las penas. No, si las penas ahí están. ¿Qué se gana aumentando las penas si un secuestrador, si un asesino, si un feminicida ni siquiera pisa la cárcel porque lo regresan, porque el policía violó el debido proceso o el Ministerio Público recibió un soborno? ¿De qué estamos hablando? Éntrenle al tema. Sean autocríticos. Señores gobernadores, señores diputados locales, diputados federales, sean autocríticos, dejen de ser autocomplacientes. Entiendan el problema. Vayan a una fiscalía a presentar una denuncia para que vean de qué se trata. Es, por supuesto, una propuesta respetuosa. La другada, en definitiva. La otra, en definitiva. Gracias por ver el video.